Yo, yo volaré y llegaré donde muchos no me quieren ver llegar legal Yo creo que yo no tengo rival, yo creo que yo no tengo rival Yo creo que yo no tengo Yo creo que yo no tengo poesía callejera, sabe, malafuño y secreto Yo cogí un tro de lucha pa' hasta donde estoy, un tro de lucha pa' ser quien yo soy En el pasado no encontraba el camino y ahora sé pa' donde voy Yo cogí un tro de lucha pa' hasta donde estoy, un tro de lucha pa' ser quien yo soy En el pasado no encontraba el camino y ahora sé pa' donde voy Yo voy pa'lante sin nadie que me detenga, Dios está conmigo y el que quiera problema que venga Yo estoy hablando con mi soledad, le conté que me quieren viatrar, que me persiguen, me quieren matar Le di la mano y me la quieren mucha, mientras les contaba, lloraba, cerrarme lágrimas en mi cama Muchos me odian, muchos me aclaman, me apuñalean de porque me lo maman Pero si la vida que sea Dios es el que decide, hay mucha gente que me tira a mí y no me dan la comida Envidiosa, lo poco que tengo quieren quitarme, pero cuando estaba en el suelo nadie quiso levantarme Le pedí apoyo y no quise no escucharme, ahora que tengo lo que tengo por lo mío quieren matarme Empezó el mundo, quieren pedacito de bizcocho quieren comer gratis sin ponerme en el sincocho ¡Secreto! Creamelo La juro que lo puso De MTV Quiera ser que lo quita Yo tenía food y toda lucha pata donde estoy, junto a la lucha pese quien yo soy En el pasado no encontraba el camino, y ahora sepa a donde voy Yo voy pa'lante sin nadie que me detenga, Dios está conmigo, y el que quiera problema que venga Siempre va a haber gente que te la pongan en China y te van a criticar. No le pares por hablar yo de rodillas. Yo me peleé la rodilla y arrodillame. Y ellos que se reían con un millón. Pero me quemé las pestañas, detrás no llame. Y ahora ya no hay quien me gane. Tanto que me criticaron y me tiraron. No me apoyaron, se la bebieron. La saborearon, la masticaron, se la tragaron, se la comieron. Mi cara sale en la tele, el periódico, una vida. Que decían que no me apoyaba, hoy es poetista. Vecinos que decían que yo iba por el mar que miro. Hoy se saben las canciones mías, está más que yo de mi hijo. Y me gusta el chaleco. Se le dijo que hay muchos frecos. Que me tiene que mirar. Y no se lo que ni para los refrescos. Yo cogí un tro de lucha pa' estar donde estoy. Un tro de lucha pa' ser quien yo soy. En el pasado no encontraba el camino. Y ahora se pa' donde voy. Yo cogí un tro de lucha pa' estar donde estoy. Un tro de lucha pa' ser quien yo soy. En el pasado no encontraba el camino. Y ahora se pa' donde voy. Yo voy pa'lante sin nadie que me detenga. Dios está conmigo y el que quiera problema que venga. Y es que yo voy pa'lante sin nadie que me detenga. Dios está conmigo y el que quiera problema que venga. Lo que el pueblo querría. Y abrió el fin. Se juntaron los locos. José Reyes. El poeta callejero. Y Jake Sammy. Secreto. El famoso viverrón. Palace Music, en Alta Verde, Flow 9-11, que acusa, humildad, récord, Marino Dólar, Dicentro, José Alberto Alpuña, Lolo J, Hueso, de lo que, Alexander Blackbent, Ricardo Bardelino, al suelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.